Mira hacia el lado Está adelante viejo No, por un lado yo no te he dicho Viejo, para mí va a hacer No, oh, oh, oh ¿Qué pasó? Que está Kate Pero tienes que tirarte Tienes que poner esa, amigo, ya no te cagas Porque nadie te tomó foto Nadie me tomó foto Yo, que es más sucio Nadie me tomó foto Yo no te agarré No, la mamá sigue O sea, tú estabas reportando la foto Ay, amigo, un saludo ahí para para mi mamá, para Lessito, para Aron, Calito, Chichito, Meringuito, Capricito, Dorito. Un saludo para Fred Dorito, allá que está preso. Está metiendo una cana por el tráfico, pero es el inocente. Una sola marca, ficha, ¿sí o qué? Hermano, pronto recuperación. Una sola marca. Una sola marca. Take your side. Oh, bueno, que me reto. Y a todos los D.O. 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 Oh, 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 oh. He's cute. He's cute. Very cute. ¡Suscríbete al canal!